El cuerpo es el atrio del templo humano. El atrio tendrá cortinas de lino trenzado de 100 codos en los lados sur y norte sujetadas con 20 pilares de cobre con 20 vasas de cobre. Los ganchillos y cinturillas de los pilares serán de plata. El lado oeste del atrio tendrá cortinas de 50 codos, sujetadas con 10 pilares sobre 10 vasas. El lado oeste será de 50 codos, con 15 codos de cortinas por uno y otro lado, sujetadas con 3 pilares sobre 3 vasas. El portal del atrio tendrá una pantalla de 20 codos de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, de labor de recamador y sujetada por 4 pilares sobre 4 vasas. Todos los pilares tendrán cinturillas de plata, ganchillos de plata y vasas de cobre. La altura del atrio será de 5 codos y todos sus utensilios serán de cobre. Lectura de la Torá, Séptima Liyá, Shemot 27, 9, 19. Aquí está como harás el patio para el Nishkan, morada. En la parte sur, mirando al sur, harás tapices para el patio hechos de lino fino tejido, 150 pies para un lado, sostenidos sobre 20 postes en 20 bases de bronce. Los ganchos en los postes y las argollas enganchadas para colgar serán de plata. Asimismo, en el lado norte habrá tapices 150 pies de largo, colgados sobre 20 postes en 20 bases de bronce, con ganchos y argollas de plata para los postes. A través del ancho del patio en la parte oeste, habrá tapices de 75 pies de largo, colgados sobre 10 postes en 10 bases. El ancho del patio en la parte este, mirando al este, será de 75 pies. Los tapices para un lado de la entrada serán de 22 y medio pies de largo, colgados sobre 3 postes en 3 bases. Para el otro lado habrá tapices 22 y medio pies de largo sobre 3 postes en 3 bases. Para la entrada del patio habrá una pantalla de 30 pies hecha de hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino tejido. Será en colores, el trabajo de un tejedor. Estará sobre 4 postes en 4 bases. Todos los postes por todo de redor del patio serán cubiertos de plata y envases de bronce. El largo del patio será de 150 pies y el ancho 75 pies por todos los lados, con la altura 7 y medio pies. Los tapices y pantallas serán de lino fino tejido, y las bases serán de bronce. Todo el equipo necesitado para todo tipo de servicio en el Mishkan. Como también las estacas de tienda para el Mishkan y para el patio serán de bronce. Comentario, Septima Liyah, Shemot 27, 9, 19, 27, 16 Y para la puerta del atrio, una pantalla de 20 codos de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, de labor de recamador. Sus pilares serán 4. Y sus basas 4. En total había 3 cortinas que produjeron 3 divisiones en el santuario. Cada cortina representa un nivel diferente de santidad. En el atrio podían entrar todos los israelitas que estaban puros. En el lugar santo sólo podían entrar los sacerdotes y en el lugar santísimo sólo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur. 27, 18 La longitud del atrio será de 100 codos, la anchura de 50 por 50, y su altura de 5 codos, de lino trenzado. Y sus basas serán de cobre. Comentario Septima Liyah. Alrededor del atrio había cortinas que hacían una división entre lo santo y lo profano. El cuerpo es el atrio del templo humano. Esto nos enseña que tenemos la obligación de hacer una división entre lo santo y lo profano en relación con nuestros cuerpos. Los cuerpos deben ser guardados de toda clase de impurezas y pecados que hay en el mundo. Cuidemos nuestros cuerpos para que no entren ellos cosas que no son dignas de un templo santo del eterno. Los ojos, los oídos, la boca, la nariz y otros orificios de nuestros cuerpos deben ser protegidos contra el pecado y la impureza. Vistamos nuestros cuerpos de manera digna, no exponiendo los miembros de manera provocativa. Los ojos del hombre son sensibles y fácilmente provocados por los miembros de las mujeres. Por eso la mujer tiene que cubrir sus miembros de manera digna y no usar ropa apretada para no exponer sus miembros y despertar sentimientos pecaminosos en los varones. Evitemos el contacto físico entre hombres y mujeres que no son de la misma familia para no causar provocaciones no deseadas. Lavemos las manos antes de comer y después de toda visita al baño. Comamos una dieta santa según la indicación de las escrituras. Bebamos mucha agua. Durmamos entre 6 y 8 horas cada noche. Hagamos ejercicios físicos para mantener la vitalidad. Vistámonos para no pasar frío ni demasiado calor. Caminemos en los lugares seguros donde no hay peligro para ser dañados. Sigamos las normas del tráfico. Hagamos todas las demás precauciones necesarias para cuidar nuestros cuerpos y así mantener sano el templo del Eterno. En esta paraza están los mandamientos número 95 al 97 de los 613. 95. Precepto de construir el templo, o el Mishkan, Éxodo 25, 8. 96. Prohibición de quitar las varas de los anillos del arca, Éxodo 25, 15. 97. Precepto de poner el pan de semblantes, lejema panim, y el saumerio, ketoret, Éxodo 25, 30. 90.